El Mega Onze que tendría la América la próxima temporada. Todavía no se acaba el clausura 2023 donde quedaron en segundo lugar, pero la América ya está armando lo que será la próxima campaña y vaya que irán por tremendos bombazos para el mercado de fichajes de verano con la intención de fortalecer aún más su plantel y por lo tanto su once inicial que será uno de los que genere más envidia si traen a los refuerzos que quieren, quedando más o menos así. En la portería con Luis Malagón en el arco, ya más consolidado como arquero titular y con la motivación de ser pieza clave para que su buen nivel lo lleve a la selección mexicana, aunque quien sabe capaz toma fuerza la posibilidad de ver de regreso a Agustín Marchesin. En la lateral izquierda la primera novedad con Omar Campos, joven de apenas 20 años pero que ha sido toda una sensación con el Santos Laguna que nos ha quedado claro por años que les encanta venderles jugadores a la América. La central por lo pronto se mantendría sin novedades tanto con Israel Reyes como uno de los jóvenes prospectos en los que más se tiene confianza, así como Sebastián Cáceres que es muy del gusto de Fernando Ortiz, aunque se sabe que el Uruguayo ha dejado mucho que decir para la afición, por lo que buscarían un nuevo central, sonando nombres como el de Mateus Doria. La lateral derecha también tendría nuevo dueño siendo Diego Barbosa, actual jugador del Atlas, la alternativa que más agrada, ya que tanto Miguel Ayun como Emilio Lara han dejado mucho que desear. Viene lo más interesante del mediocampo hacia adelante donde pareciera que la América se encuentra muy bien con jugadores como Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez que son piezas clave para el equipo, sin embargo los medios han dicho que buscarán fortalecer esos lugares. En primera instancia con Eugenio Pizzotto que penosamente no encontró la regularidad que él quisiera en Europa y el Braga está dispuesto a negociarlo y en las águilas tienen la convicción de que acá puede recuperar su nivel, así que ustedes dirán que lugar puede tomar el mexicano ahí y también acompañando a Diego Valdés en el tema de la creación. Por las bandas pareciera que tanto Alejandro Sendejas como Jonathan el Cabecita Rodríguez parecen inamovibles, pero ojo con lo que el AME pudiera adquirir, tanto al Papu Gómez como a Julián Quiñones. Pareciera que lo del argentino es una locura, pero tampoco es descabellado de pensar si tomamos en cuenta que está por terminar su contrato con el Sevilla y a sus 35 años el fútbol mexicano para él no parece ser mala opción, mientras que Quiñones es el sueño dorado de la directiva americanista que de concretar su traspaso lo juntaría con Henry Martin al ataque, teniendo así a los dos mejores goleadores del último semestre y un ataque sumamente de terror. Así que hay muchas variantes para armar un once espectacular y hasta cambios en el América si se concreta todo lo que la directiva quiere, que sin duda alguna contra el club como un serio contendiente en todos los torneos que juegue.